Amigos, pues seguimos aquí en el colorido de Tepoztlán, disfrutando de esta tarde maravillosa, mucha artesanía, mucha magia, pero no podía faltar el señor de los elotes. Aparte me cayó muy bien, no, porque, no, ¿verdad? Don, ¿es usted celoso? Dicen que el señor de los elotes, ¿sí es celosísimo? Cuénteme una cosa, ¿cuánto tiempo tiene aquí vendiendo elotes, don? 6 años. Aquí en Tepoztlán. Y de 16 años para acá, ¿cómo ha visto el cambio de Tepoztlán? ¿Me dan a hacer billetes? Muy pesado ya, mucho turista ya no viene. ¿Por qué? Porque dicen que Morelos es uno de los estados más canijos, ¿verdad? Sí. Pero donde venden los elotes más ricos, ¿qué no? Es aquí en Tepoztlán. ¿Aquí en Tepoztlán? Sí, y los suyos, don. ¿Qué? Manda un saludo a la banda violeta, don. ¿Hoy para qué es un buen día? Para vender elotes. Así es, y para comprarlos y disfrutarlos también. Y para vivir el día feliz. Así sea, don. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde está la Kinder? Sí. ¿Dónde está la Kinder? Sí. 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 Sí.